Este jugador extranjero podría llegar a jugar con Guatemala, el es Kobe Hernández Foster. Tienen triple nacionalidad, estadounidense, hondureña y guatemalteca. Formó parte del Wolfsburgo de Alemania y tuvo un paso por el AMCAM, equipo con el que estuvo compartiendo equipo con Nicolás Hagen. Actualmente la selección de Guatemala y la selección de Honduras pelean por este jugador pues puede llegar a jugar con ambas. De momento no hay nada oficial, el jugador aún no decide con qué selección jugar. Pero dime, ¿te gustaría verlo con Guatemala?